Ya inició la temporada de calor y con ella, algunos problemas serios que afectan nuestra salud, por descuidos como no usar protector solar, sombrero o no ingerir suficiente agua, pero lo principal, por estar expuestos al sol durante un largo periodo de tiempo. Tanto las insolaciones como los golpes de calor son problemas de salud que si no son tratados pueden causar molestias severas a nuestro cuerpo, ya que son causados por una circunstancia ambiental como es el calor extremo. Las causas más comunes de estos padecimientos son dolor de cabeza, sudoración extrema acompañada de náuseas y vómito, sed intensa, sensación de mareo y alteraciones en la conciencia. Por ello, la prevención es la mejor arma para evitar ser víctimas de la insolación y los golpes de calor, manteniéndonos bien hidratados y ante cualquier molestia, acudir al médico. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Nancy Prado Tapia.